El puente que acaban de ver 500 días donde ese puente los separó, les dijeron que lo iban a abrir, pero no lo abrieron Martín. Así es, cuando la frontera no se puede cruzar y justamente no es solo el que frente al día de la madre quiere hacer una compra a un costo más bajo por la cuestión de lo que siempre pasó en Paraguay y lo que conviene, sino historias de argentinos que viven en encarnación, paraguayos que viven en posadas y que no ven a sus familias hace 500 días y no hay excepción alguna. Estamos en el cruce del puente de San Roque, esperando hace ya dos, tres días lo que no llega. La apertura del puente que cruza posadas con encarnación, encarnación con posadas. Mucha expectativa, pero pocas novedades. Mientras tanto, solo el viento cruza de Argentina a Paraguay. ¿Cómo es extrañar una familia? ¿Cómo se traduce en el cuerpo? Yo no entiendo, no entiendo. Ahí está el certificado de las dos vacunas. Tengo a mi hija. En plena pandemia muere la madre y no pudo venir a verle. Todos los requisitos que nos dijo en migración en Buenos Aires, teníamos todo y ahora tenemos esta sorpresa. En el día de supuesta apertura del puente, vamos a conocer la historia de Gladys. Desde que empezó la cuarentena, que del otro lado del río, está toda su familia esperándola. Gladys, ¿cómo es tu historia? O sea, ¿tu familia está en encarnación? Sí, yo trabajo aquí en Posadas y van 16 años que mi rutina es ir y venir todos los días. Y tengo ya mis hijas, mi esposo. Yo crucé ese domingo porque sabía que se cerraba la frontera. Creí que era cosa de dos días. Digo, hasta hoy sigo acá. ¿Jamás cuando te fuiste y les diste el último beso a tus hijas? Ellas me trajeron. Cruzaron conmigo ese domingo. Ajá. De hecho, la menor se quiso quedar. Y bueno, le dije que no porque no sabíamos hasta cuándo iba a durar esto. ¿A cuántos minutos estás de tu familia? Y estoy, si vas a cruzar de una, 10, 15 minutos. Porque si puedo ir clandestino, tengo tres contactos que me dieron que puedo cruzar, pago 3.000 pesos de ida, 3.000 de vuelta, me buscan de acá, pero mis hijas no me permiten, ni mi familia. Es un riesgo, son canoas muy precarias, están ahí prefecturas, es un riesgo que uno coge. Estamos yendo de cualquier manera al puente, con alguna esperanza de poder contar porque por ahí alguna situación particular están permitiendo que se dé. Hay mucha gente, muchas historias como la tuya, de que cruzan de encarnación acá. Muchísimas, muchísimas. Tengo compañeras también que trabajan y viven allá, de acá. Ya dos cumpleaños que me la paso acá. Navidad, año nuevo, año nuevo, me pasé sola, encerrada, porque, por proteger a mis viejos. ¿Qué esperanza tenés? Y yo, la verdad que hoy estaba esperanzada, que sí se abra al menos para esto, para que yo vaya y mañana vuelva. ¿Cómo es extrañar una familia? ¿Cómo se traduce en el cuerpo? Son noches sin dormir. Vamos a ver qué le dicen a Gladys. Uno se imaginaba que esto iba a estar abierto. Buenas. No hay nada, no se puede cruzar, no se habilitó nada. No, pero en el momento no tenemos información de nada. ¿Pero a quiénes están cruzando? No, las personas que vuelven a su país, los repatriados serían. ¿Las personas que tienen su casa? Sí, gente que se va. Bueno, ella tiene su casa ya. Sí, está bien, pero el tema es volver. ¿Es que vuelve porque tiene su trabajo acá? Sí, lo entiendo, pero todavía está cerrada la frontera. ¿Qué te genera este ida y vuelta? ¿Qué te genera este sí? Bronca. Que son inhumanos. No ponerse en la piel del otro. Un montón de cosas. Es el interés público que está diciendo que ya está abierto el puente. De pronto ustedes vienen y dicen que no, que no es así. Yo tengo la vacuna, tengo todo. Como corresponde. Claro. Y acá está, y no sé cuál es el motivo. Nosotros tampoco, no sé cuál es el motivo de que Miraciones nos dice a nosotros. No, no, vamos a ser serios. Yo no entiendo, no entiendo. Ahí está el certificado de las dos vacunas. Yo tengo todos los papeles, legalmente. No, no, no hay que no tengan los papeles. No puede ser que dicen en los canales públicos a nivel nacional de que esto ya hoy se ha habilitado. Y de pronto estamos acá de vuelta, en la misma. Escucha a mí, ¿por qué querías cruzar? Y para ver, porque siempre veníamos para estos lados, ¿viste? Siempre venías para acá, ¿qué buscabas acá? Siempre vengo para acá. Y el bagallaje, ¿qué querés que te diga? Y bagallaje, ¿qué buscabas hacer? Ah, te digo, veníamos a comprar un celular. Un LSD, ¿qué querías comprar? No, no, nada de eso. Telefonía. Claro, juguete para la criatura. ¿Qué se consigue a buen precio ya que acá no...? No, y en el tiempo ese, cuando veníamos, estaba la electrónica, estaba un poquito más baja. No sé, ahora... Es más, dicen que ahora con el celular como está, el negocio sería para los paraguayos venir acá. Ahora sí. Todos los días vengo a ver si abren, pero siempre nos dicen una cosa y otra, pero nunca nos llegamos a la verdad, no sabemos hasta cuándo nos van a tener así. Tengo mi hija, en plena pandemia muere la madre y no pudo venir a verle. ¿Cuánto? Hace ya hace un año y medio. No entendés por qué te dicen una cosa si no van a poder cumplir. Bueno, Silvia, estás del otro lado del río, estás del lado de Encarnación. ¿Vos estabas viviendo acá en Posadas hasta que te fuiste con tu hija a visitar al papá? Claro, mi hija estaba... En la pandemia nosotros nos quedamos cuando comenzó en la Argentina, en Posadas, en nuestra casa. Pero después mi hija se enfermó porque le extrañaba mucho al padre. Y él estaba viviendo en Paraguay. Entonces, tuvimos que nosotras y esperamos siete meses para venir a Paraguay. Y desde ese día estamos acá sin poder ir. ¿Vos tenías trabajo acá en Posadas? Sí, señor, sí. Sigo haciéndolo acá en Paraguay. Ahora tuve que reinventarme, comprarme una motoneta y vender chipas y facturitas por la calle porque necesito dinero para comprar los pañales a mi hija. Porque mi hija es discapacitada y usa muchos pañales. Entonces, tuve que hacer eso acá en Paraguay durante que estoy ahora. ¿Cómo está el ánimo de tu hija, por lo menos cerca del padre? ¿Es lo único positivo que te lleva de la situación? Con el papá ella todo bien, porque le ve todos los días. Está feliz del padre. ¿Cómo se llama tu hija? Valeria. 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 Ahí está. ¿Hola? ¡Hola, Valeria! Hola, hola. Quiere ver a la abuela, dice. ¿Qué le pedirías a las autoridades que están con que van a abrir todos los días y al final nunca se abre? Yo le pediría al presidente de la nación argentina que tenga un poquito de consideración con los argentinos que estamos viviendo por alguna u otra razón en Paraguay. Yo, por razones humanitarias de mi hija, por razones de salud de ella, tuve que venir, dejar mi trabajo y todos mis proyectos que tenía allá en Argentina. Como desde marzo del 2020, si querés cruzar de posadas a encarnación o de encarnación a posadas, todavía tenés que seguir esperando. Esperando, como decía vos, Martín, al final de la nota, o también apelando a la ilegalidad, como decía esa señora que no quiso hacer, pero mostramos nosotros la semana pasada en una nota de Gustavo Barco, que es algo recontra habitual, en un país donde ya hay actos multitudinarios, donde ya está todo abierto, donde de golpe pareciera que se cerró la pandemia, en un paso fronterizo tan cotidiano, donde hay comunidades que comparten la vida día a día, no es un paso más. No. Es un paso donde la gente comparte comercio, familia, todo. Sí, o dormir de un lado y estar a 10 minutos de la solución, que es volver a ver a tu familia después de 20 meses, donde pasaron muchísimas cosas en la vida particular de esas hijas o de esas madres. Ahora, ver el fútbol, todo lo que no se respeta, ver los actos en la 9 de julio, y acá, seguir esperando, vayas a ver qué, es de no creer. Y además, fuimos, hasta allá fuiste vos, ¿por qué? Porque se suponía que estaba abierto, fuiste a ver, uy, ahora se va a explotar de gente, el 1 de octubre había abierto en teoría, y no abrió, pero ahora, Alfie, parece que sí abre. Sí, a ver, Lu, la buena noticia es que este paso, a partir de mañana, ya va a estar abierto, y también para aquellos que están en la zona fronteriza, se van a abrir los pasos de Bernardo Yrigoyen, Dionisio Cerqueira, que eso es también en Misiones, y el paso Concordia-Salto y el aeropuerto de Tucumán. A ver, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué no se abrieron en su momento? Porque las provincias tenían que cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por la Nación para poder abrir los puestos fronterizos. La provincia tenía que cumplir con todo, informar a la Jefatura de Gabinete, la Jefatura de Gabinete daba vista al Ministerio de Salud, a Migraciones, y después, a través de la Secretaría Legal y Técnica, se preparaba todo para que se abran las fronteras. Provincia que se atrasaba, porque hay otros pasos abiertos en el país. Nos dijeron que donde se atrasaron es porque las provincias no terminaron a tiempo con todos estos protocolos. Bueno, la noticia importante es que mañana la gente ya va a poder cruzar. Además, también, como noticia, tenemos que dar que se eliminan los cupos de ingreso, y a partir de mañana también, y van a poder ingresar de países fronterizos aquellos que tienen las dos dosis dadas, y a partir del 1 de noviembre, de todo el mundo ciudadano que tiene dos dosis, entra a la Argentina. Gracias.